Esto era una canción de amor para ti, chiquitita, de mi corazón Entraste a mi vida sin avisar que llegarías No sé cómo fui entregándote mi corazón y toda mi vida No sé cómo creí en ti, ahora veo que no era así Todo terminó y estoy solo otra vez Te fui entregando mi corazón, día a día te lo daba Con ilusión de saber que algún día te tendría junto a mí Las ilusiones se desvanecen y los sueños desaparecen Sentimientos que no puedo calmar Mi corazón llora una vez más Todo terminó Me doy cuenta que estoy solo sin ti Quiero yo cantar y volar Quiero irme de aquí y zarpar Y olvidar lo que pasó Quiero que te olvides de mí Quiero que te alejes de mi corazón Olvida mis abrazos Mis caricias y mis besos Olvídate de mi amor No lo mereces ni lo merecerás Y una cosa más Olvida que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Gracias por ver el video